... Hostal Residencia Río de Bados, en Unquera. Oscar Blanco Fernández, compraventa de material de derribo, piedra y madera. Hermanos Borgolla, materiales de construcción. Comercial Anievas, productos de limpieza industrial. Bar-Restaurante Los Toneles Asturcantabos. Bar Cuesta en Cerrato. Casa San Pedro en Torre. El Refugio de Tano, restaurante Barrilla Discopá. Restaurante Villa de Santillana, la mejor cocina tradicional de Cantabria. Son los bolos en Cantabria, el deporte regional. El que se juega en sus pueblos desde tiempo inmemorial. Lo jugaban mis abuelos y sus bisabuelos ya. Y los hombres de Alcabira, en las fiestas de guardar. Tira la mano, lanza el pulgar. Mete el emboque y ponte a virlar. Que tira la mano, lanza el pulgar. Mete el emboque y ponte a virlar. Bueno, pues llega el momento de analizar las distintas categorías de Bolo Palma. Comenzamos como siempre con esa jornada y además jornada doble en División de Honor. Bueno, pues una División de Honor donde Hermanos Borbolla, esta semana, pues que se jugaba ese Hermanos Borbolla a Puerta Roper. Yo creo que el más descafeinado de los últimos años. Donde Roper pues iba con esas bajas, tanto de Carlos García como de Rubén Aya. Con ese nuevo fichaje de Iván Gómez por Puerta Roper. Que la semana pasada hablábamos aquí, que iba a debutar con la peña de Quijano. Pero que al final, durante el fin de semana, pues ha fichado en Puerta Roper. Que le hacía bastante falta con esa baja de Carlos García. Que yo creo que, bueno, pues quizás le vino un poco muy deprisa también a ese partido de Hermanos Borbolla. Donde Noja se llevó la victoria por 4-0. En el segundo partido de la jornada ganaba 0-4 en Torre la Vega contra Torre la Vega Siega. Así que Hermanos Borbolla líder con pinchazo de Peña Castillo. Vamos a ver cómo pueden llegar estos dos equipos al final, ¿no? Sí, bueno, lo que decía antes, ya es primera vuelta, ya más o menos todo el mundo está posicionado. Y la verdad es que Noja esta semana, después de cómo venía jugando, por lo menos contra nosotros. Tenía, aunque al final el Roper igual está un poco mermado, pero al final lo dejas el Roper con Miluco, con Cajiga. Son campeones regionales y tal. Y luego la visita bolística, que venía de una racha de, no sé si llevaba 6 puntos de 6, ganando en Roper y tal. Bueno, le he sacado los dos partidos, por lo menos en cuanto al resultado, con facilidad, 4-0 y 4-0. Y la bolística ganar 4-0, no sé, no he visto el acta, no sé si han jugado bien o mal, pero bueno, por lo menos. Y han sacado una doble jornada adelante, para mí, que no era fácil para ellos. No, quizás sobre el papel era más difícil de cómo ha sido, ¿no? Sí, por eso te digo, porque luego dices tú la incorporación de Iván, pero yo estuve en el partido y Iván fue el mejor. No, fue el mejor, a mí me han dicho que fue el mejor. Sí, sí, pero fue el mejor jugando bien, o sea, fue el mejor. No falló bola, en el último chico que en Boconoja, no me acuerdo si 5 o 6 veces también, él con las dos primeras en Bocó, o sea, que Iván, se puede decir que no se le notó que acabara de llegar a Rupert, porque jugó muy bien, el 14 subía 4-5, arreglaba y de 20 no fallaba. Iván es un jugador que tampoco se amedrenta ni mucho menos. Ah, no, no, es un jugador que tiene... Sí, es un jugador extraparante, no tiene miedo, por decirse, a nadie y eso, mira, eso es una virtud. Bueno, sorprende un poco, a pesar que, bueno, hay que contar que Puerta Roper no ha jugado todavía su segundo partido, que jugará el jueves contra la Peña de Sobarzo, pero sorprende verle tan abajo, ¿no?, en la séptima plaza, Puerta Roper, ¿no? Sí, hombre, a estas alturas yo creo que siempre todos contábamos que, bueno, aparte de las bajas, pues que iba a estar un poquitín más arriba. También, bueno, está ahí Peña Castillo que está muy fuerte, está en Sobarzo que está jugando bien y está competido también, quitando un poco eso, quitando un poco en hoja que está por encima de los demás. Yo creo que empieza a estar muy bien, ¿no?, ahora. Sí, bueno, es un poco de referencia, ¿no?, pues empiezas a ver los concursos, empiezas a ver siempre a dos o tres entre los ocho metidos, entonces eso significa que están jugando bien, evidentemente, en Peña no es igual porque te buscan un poco más las vueltas con la raya, con el emboque y todo ese tema, pero bueno, cuando, si estás jugando bien individual, es muy difícil jugar mal en Peña, entonces... A otro al que le ha venido muy bien el fin de semana ha sido arriba Montanga al Mar, que ganaba su partido 4-0 ante Casa San Pedro y ganaba 2-4 ante los Remedios, también otro equipo que a la chita cayendo, pues está ahí en esa tercera plaza y que poco a poco pues va rascando de aquí y de allí, aunque le vemos perder algún partido, pero está ganando muchísimo, se está jugando bien a los bolos y está cerca, ¿no?, de esas primeras plazas. Sí, sí, entre conmigo, de alguna manera está perdiendo, pues eso, con Roper, con hoja y tal. ¿Va arriba, no? Sí, incluso ha ganado a la acabada, ¿vale?, y le ganó en, me parece que en este lugar le ganó en Río Tuerto, que es una hora difícil y sí, son gente joven, no tienen problema de tiro, además ellos ponen 20, yo les estaba perdiendo también contra Peñal Castillo, y pues a pesar de que Peñal Castillo no les dio opción, Peñal Castillo se jugó muy bien, y por lo realmente no jugó bien, pues a que Peñal Castillo no le dio opción a nada, y sí, hombre, ahí están, de momento, esto es como todo, mientras estén ahí y sigan, entre comillas, creyéndoselo, pero sabiendo lo que hay, pues lo harán bien. Por la parte de abajo, uno de los que respira algo es Jota Cuesta, que vence uno de los dos partidos del fin de semana, que se pone con nueve puntos, pero los cuatro últimos, los Remedios Comerciales Santiago, La Resilla y Mali, bueno, están ahí, la Mali sí que tiene nada más que tres, pero los otros tres equipos están en un punto, ¿no?, también muy igualada esa zona baja. Como te decía antes, el próximo partido entre los Remedios y nosotros, para nosotros es clave, porque... Te acercas así. Si ganamos, nos acercamos a ellos y comeremos algún punto alguno, que Gajano juega con Peñal Castillo, por ejemplo, que bueno, que Gajano siempre está puntuando con los de arriba, pero se están haciendo bien, pero bueno, si ganamos, entre comillas, nos enganchamos, y si perdemos, pues prácticamente una posición es la nuestra, pero la otra posición sí que va a estar reñida. Las segundas vueltas también cambian mucho la historia, ¿eh? Sí, sobre todo lo que has dicho antes, ahora empiezan los concursos, y los concursos muchas veces es prejuicio para las peñas, los jugadores se dedican más a los concursos, se entrenan de otra manera, y ahí pues veremos a ver qué pasa. Bueno, pues nos cambiamos de categoría, nos vamos a la categoría reina, la primera, yo siempre digo la categoría reina, no sé, a mi compañero a veces no le gusta mucho, pero... A mí me gustan todos los bolos, pero ¿dónde estás tú? Bueno, pues Pontejos, que sigue líder de esta primera, nada más que pudo disputar un partido, ganó 6-0 a la Peña de Mazcorras, el segundo partido era contra la Peña de Ranedo, lo hablábamos al principio, que ese partido se tuvo que suspender, bueno, pues el único equipo que ha conseguido las dos victorias en primera ha sido la Peña de San Jorge, que se agarra, pues se acerca a esas primeras plazas, una Peña de San Jorge, que quizás se había quedado un poco atrás, que se esperaba algo más de ella, y que este fin de semana, con las dos victorias, pues se ha puesto tercera, aprovechando también una derrota de Pámanes en la Carmencita, sí que ganaba el partido adelantado con San Martín de Pámanes, pero perdía en la Carmencita y hacía que San Jorge se acercara, aprovecha también los empates de Oruña con la Encina y con Laredo, y Renedo, pues ese empate que concedía también la semana pasada el partido atrasado con la Encina, que aquí casi estábamos hablando de sumándole los dos puntos, pero no, había que jugar ese partido y empatarle con la Encina, que ha empatado los dos partidos el fin de semana. Aquí no te puedes rejar con nadie, hablo de propia experiencia, nosotros el primer año, entre comillas, no subimos, porque en una doble jornada perdimos con Calisto y con Villasevil, y los dos últimos, y el año pasado, en una doble jornada, ahora no me acuerdo de otro rival, pero perdimos con Cicero. O sea, era el último. O sea, que aquí, por mucha diferencia que haya, al final es lo de siempre, hay que jugar, hay que tirarlos, y no puedes ir a ninguna bolera diciendo partido fácil, porque pasa lo que pasa. Entonces, Renedo va a tener que luchar mucho, porque se ha quedado un poquitín, lleva ahí varios empates, tal, y el partido con Tejos creo que va a ser clave, porque de no ganarle, para mí, la primera posición ya está, se tiene que olvidar, y tendrían que luchar mucho para la segunda, y hay muchos equipos, porque Pamel ya tiene 17, y queda un partido. Entonces, el partido de Renedo contra Pontejos es muy importante. Ese, lo hablaba bien, que Pontejos, que tiene 20 puntos, quizás el más claro que está ahí en esa zona alta, pendientes de ese partido con Renedo, lo que dice, si le gana, se va a marchar un poquitín. Quizás la que más abierta está es la segunda plaza, donde pueden entrar, pues casi hasta Casar de Perido, que tiene 13 puntos y está el séptimo. Yo creo que hay cuatro puntos. Sí, es lo que le ha pasado a San Jorge esta semana. He hecho los cuatro puntos, te pones arriba, si no los sacas, pues te descuelgas un poquitín. Y lo bueno, o bueno, lo malo que tiene ser 14 equipos, es que te puedes permitir alguna, la diga es muy larga, son 26 jornadas, y te puedes permitir algún pinchazo más que otro, porque tienes más jornadas para recuperar. Sin embargo, ya con 12 equipos, o sea, con 22 jornadas, los pinchazos son los justos y necesarios, porque si no, sí que no llegas. Por la parte de abajo se ha igualado muchísimo la cosa, Macuerra, San Martín de Coque, Jano y Lantina están ahí en dos puntos, Fran, por abajo, la verdad es que todos los años siempre hay muchos pegándose. Siempre pasa igual, siempre hay tres o cuatro equipos que se llegan. Y bueno, suele pasar eso, lo que decía Luis, te viene una jornada doble, saca los cuatro puntos, y vas para arriba y te disparas. Y luego, pues bueno, ya después ya te relajas, ya juegas más tranquilo, y salen mejor las cosas. Bueno, pues quedamos pendientes de ese partido, René de Pontejos, a ver cuándo la signa de la federación se pueda discutir, a ver lo que sucede con él, y vamos a ver lo que pasa en la última jornada que queda en primera. Y los del Aredo que empataron los dos partidos. Va a ser medio lleno. Están ahí a mitad de tabla, no estamos ahí en zona... Estamos con trece puntos, pues nos pasa un poco como a casar, el Renedo que está ahí con un partido menos, pero quizás esa doble jornada, si hubiéramos ganado los dos, te enganchas un poco más, vamos a ver el último partido es con Pontejos, así que... ya acaba la primera vuelta, y la primera jornada y segunda es doble también, ¿no? Sí, nada más. Entonces, quedete en... Ahí marca mucho. Claro. Esa es la que verdaderamente marca muchísimo. Marca en esta última hora, yo creo que va a haber, sobre todo en la segunda plaza, quizás la primera yo la veo ya un poco más suelta, pero esa segunda plaza... Pero las dos primeras jornadas, son jornada doble, eso es... Que se lo lleve todo, va a dar un salto considerable. Bueno, pues nos vamos a la segunda especial, en el grupo uno, los de Enojar, hermanos Borbolla, que no fallan, la verdad es que se llevan la victoria ante los de Cicero por 1-5, los de Marco Ormaza, que vencían también en el Verdoso contra la Carmencita, lo hacían 1-5, los dos equipos, que yo creo que están más fuertes de la categoría, los de Cajo, que están ahí cerquita, y la planchada también, yo creo que hay cuatro o cinco equipos en este grupo uno, lo que hablábamos antes, que hay muchísima igualdad, quizás los de Enoja están un poco más fuertes, unos chavales que son jóvenes, que además están haciéndolo muy bien en Copa, y quizás los que estén algo más fuertes, para llegar mejor al final de liga, pero está claro que hasta el club Barsander, que tiene 14 puntos, van a estar luchando por esa segunda plaza. Sí, sí, lo hablamos antes, se ha reforzado mucho el nivel, ha subido mucho el nivel, además, aquí sí que es más peligroso, porque aquí en el descenso bajan tres, aquí es más complicado, entre dos equipos bajar tres, no es igual que bajar dos o tres de 14. El 25% baja. Como te despistes un poco. Aquí están pendientes prácticamente todos los equipos, porque el sexto tiene nueve puntos, pero es que el décimo, que bajaría en este momento, en la calmecita, tiene ocho, o sea, es un punto de diferencia. A mí lo que me sorprende de ese grupo es, no sé si se ha cabido un cambio, es Cicero, que ha bajado de primera, y bueno, no sé si se ha cabido un cambio, que algún jugador se ha ido a Uruña, pero han pinchado a Juan, que jugaba en Aredo, que jugaba bien a los bolos, es un chaval joven, además. Me sorprende, o me llama la atención que, no voy a decir que estén arriba o tal, pero bueno, la baja de primera, pues no sé, me sorprende que solo lleven cinco puntos. También le ha coincidido que este grupo, yo creo que se ha fortalecido muchísimo, con la llegada de Noja, con el descenso de Marcos Mazza, Cajo, que ya era una peña fuerte, se reforzaba con Héctor Salmón, la planchada que lleva siendo una peña, que ha estado ahí a punto de subir, el club Van Sander, que asciende también, con una buena peña de jóvenes, los de San Roque Cems, que también, con Chávez Jóvenes, es que claro, ya estamos hablando de cinco, seis, siete equipos que son muy fuertes, que el año anterior o dos años antes, cuando subía Cicero no estaba, y también, claro, han hecho que este grupo uno se fortalezca muchísimo, ¿no? Sí, puede ser, porque nosotros jugamos la copa a partido único contra los de Van Sander, y la verdad es que jugaron muy bien, es más, nosotros no por nada, nos fuimos a 18 y nos tuvimos que bajar a 15, porque nos estaban ganando, y nos estaban ganando bien ganado, y la verdad es que, son chavales jóvenes que juegan bien, y no tienen problema de tiro, y igual es eso que se ha reforzado el grupo, pero bueno, a mí, pese a eso, me sigue llamando un poquito la atención, no, si es cierto que, me parece que, o sea, subieron de segunda B a segunda especial, y de segunda especial, o sea, que se habían estado un año en segunda especial, pero bueno, al fin y al cabo, creas que no, bajas de primera, al fin y al cabo, no sé si hicieron 12, 10 puntos, 12 puntos, o sea, hay que decirte que tampoco, y bueno, ya era pues, con cinco puntos, bueno, les está costando, sí, bueno, pues cambiamos, nos vamos al grupo 2 de segunda especial, los de San Felices, que lideran este grupo, venciendo durante el fin de semana a La Portilla, un partido importantísimo, contra La Portilla, además en Barcenilla, vencían 2-4, yo creo que daban un golpe también encima de la mesa, contra el segundo clasificado, yo creo que les pone, en buena situación en el liderato, con tres puntos de diferencia, con el segundo que es Guaye, tercero que es Calderón, La Portilla sería ya cuarto, y Cobreces, que está ahí, pues nada, a un punto del segundo puesto, que es quinta, yo creo que haciendo muy buena liga también, ¿no? Sí, hombre, 13 puntos de la primera vuelta, yo creo que es un buen comienzo, y lo estamos haciendo bastante bien, el empate contra Tarumbo, en casa además, sí, porque íbamos perdiendo 0-2, sabe bien, ¿no? Supa victoria, después 2-3, supa victoria, bueno, un grupo también, pues estamos viendo muy igualado, donde sí que se preveía, que San Felices iba a estar ahí, pero quizás no está dominando tanto como se hablaba al principio, ¿no? No domina, pero por lo que hablamos antes, de que las otras peñas se han reforzado, y están con más nivel también. Incluso los de Bode Pielagos, que están sextos, bueno, pues están ahí cerca, pero estamos viendo que hay 5 peñas ahora mismo que optan, ¿no? para ese primer o segundo puesto, los de Guaye, que lo están haciendo... Son los que más me llaman la atención. Los de Guaye ya hace... Porque son imprevisibles, son los mismos durante muchos años, y los mismos están los primeros que están los decimos. Tienen épocas, tienen épocas mejores, ¿verdad? Sí, sí. Unas mejores, otras peores. Y ha habido estos años atrás, donde casi les ha costado mantener la categoría... Sí, pero es que tuvieron bastantes problemas de lesión, ¿te acuerdas? que... Sí. Y entonces, bueno, pero cuando están todos... Sí, sí, ganan muchos partidos. Iván, Iván que estuvo fastidiado, estuvo con los rodillas, estuvo no sé qué, Iván se nota. Claro, son jugadores que se notan mucho, están siempre con los puntos. Son muy difíciles de ganar. Recuerdo el año que subió, no sé, o que ganó la liga, no sé si fue Vispieres, o que subió a primera, eh... Estuvieron a punto de subir, creo que quedaron terceros, y hicieron muy buena. Año siguiente, estuvieron a punto de mojar. Es una peña, pero bueno, ya sabemos lo que Guaye, es de tiro largo, y como estén bien, es muy difícil ganar. Sí, entonces... Son 18, 18 y... Yo, a ver, yo la sigo bastante, aparte de Burcobre, y tal, pues por ejemplo, a nosotros nos... El pinche nuestro, Iván, que juega en Calandía, y tal, y bueno, hablas un poquitín, y tal, y por ejemplo, con Calandía, me parece que los dos primeros chicos de 18 les habían perdido, y tercero de 18. O sea... No, con Calderón también, creo que pasó, además, Calderón les llegó a poner 18, y otra vez en el último, volvieron a repetir, y ganaron el chico, después de haber perdido dos seguidos. Entonces, bueno, ellos están con lo suyo, y así van sacando los puntos, y les tiene segundos en la tabla, así que... Si les funciona, lo que funciona... No hay que tocarlo. Dicen que no hay que tocarlo, bueno. Por la parte de abajo, muchísima también igualdad, donde el Wey, que está séptimo, que tiene... Ontoria se está quedando. Ontoria se ha quedado, sí. Pero bueno, como son tres los que bajan, hay cinco equipos, desde el Wey, que es séptimo con diez, hasta el Boch, que es el anteúltimo, con ocho, dos puntos de diferencia. Es que no te puedes dormir, ni un momento, a la vez, miras la clasificación y dices, wow, estoy en una situación tranquila, sexto, séptimo, pero claro, ves los puntos y dices, es que como pierda dos partidos seguidos, me voy a meter abajo. Sí, pero como tú dices, desde el puesto seis para abajo, no se pueden dormir, pero Ontoria tiene que ir despertando, que no es lo mismo. Ontoria le está costando, además. Nada más que ha ganado un partido, entonces, se está quedando muy atrás, ¿no? Sí, después cuesta mucho salir de ella. Ya tiene muchas papeletas, o sea, tiene que mejorar rápido, o se mete ya en el pozo de no salir. Es que no son los puntos que han faltado, pero si cogemos 18, 18, 19, 18 por ahí, al haber tanta igualdad, todos suman, todos tal, claro, es que tienen que hacer casi la primera vuelta de que ha hecho los rey tan felices, ¿sabes? Claro, esto es un poquitín matemática, si de 20 puntos, nos pasa a nosotros, si de 26 puntos haces 3, pues nosotros 26 no vas a hacer 22, porque al final, salvo que haya cambio de jugadores, claro, porque al final son los mismos jugadores, los mismos contrarios, o sea, entonces, la verdad es que sí, con Ontoria se ha quedado ahí un poco descolgada, y lo tiene, y además, cuando lo dices, te metes ahí, el ánimo, tú te ves que no sales, aunque juegues bien, no sales y tal, entonces, yo creo que Ontoria, no la verdad es sentenciado, pero lo tiene muy difícil, la verdad. Bueno, pues cambiamos, nos vamos a la segunda categoría, en el grupo 1, los de Salcedo, que no fallan, vencen en su partido, ante los de Orejo, por 2-4, los de Restaurante Pajar, que le siguen a un punto, estos dos equipos, yo creo que son los más destacados, de este grupo 1, porque además, le sacan 4 y 5 puntos, al tercer clasificado, que ya les va a costar llegar, yo creo que... Y Salcedo, que sigue sin perder. Y Salcedo, que sigue invicto, en esta segunda, la categoría, yo creo que son los dos equipos, que van a tener, yo creo, una segunda vuelta tranquila, aunque no se pueden descuidar, son 4 puntos, pero yo creo que son los dos equipos fuertes, además, ¿no? Sí, ahora es que, se ya es un poquitín un grupo, que me pide un poco a desmano, ya es segunda B, zona de... Salcedo es un equipo descendido, casi de segunda especial, y el Pajar, pues es un equipo reforzado, con... Pero ya, ya hay 5 y 4 puntos de diferencia, ¿eh? Pero los dos primeros, son muchos puntos. a ver, Salcedo sé que, había hecho buena peña, porque lo dices tú, había bajado de segunda especial, bueno, todavía, aunque juega en el grupo allá, estaba en la zona de piélagos, entonces, y sí que se le ha hecho buena, pero bueno, yo creo que, que sí, si no ha perdido, por algo será, ¿no? No, y lo que hablábamos antes, 11 jornadas, está sin perder, y lo que hablábamos antes, aunque coja la mala racha, esa de 2-3 partidos sin ganar, o lo que sea, como tiene el colchón, este tiene 5 puntos, ¿eh? Bueno, pues nos vamos al grupo 2, los de San Antonio, que estos también siguen sin, sin perder ningún partido, el amigo Coca, que estuvo también, en Cobreces, que está ahí en San Antonio, haciendo las cosas muy bien, siguen venciendo este fin de semana, bueno, este fin de semana, no han disputado su partido, incluso con un partido menos, siguen líderes, los de La Penilla, yo creo que aquí, va a haber mucha disputa, ¿no? En la segunda plaza, La Penilla, el Varao y el Laredo, son los equipos que más o menos, están ahí, luchando por esa segunda plaza, los de San Antonio, yo creo que casi no van a tener, vamos a, no sé que tenga un guache muy gordo, mayor problema, ¿no? No, yo creo que no, además, Santiago, más conocido como Coca, es un jugador, o sea, estas categorías, juegan muy bien y es fundamental para ellos y si todo va a segundo previsto, no creo que caiga sorpresas grandes. Nos vamos al grupo 3, donde el Picón, pues, que sigue líder, ¿eh? De esta, de este grupo 3 de, de segunda categoría, lo hacía, bueno, pues empatando con el Poliqué, otra de las peñas que, quizás el año pasado estaba más fino, estaba en la, casi líder, durante prácticamente toda la segunda vuelta, al final no consigue el ascenso, este año le está costando mucho más y le está volviendo pasar problemas por la zona baja del Poliqué, sí que están los remedios de Co y Pesquera, muy metidos también en esa zona alta, yo creo que son los tres equipos que hay ya tres puntos de diferencia con el cuarto, Están poniendo casi tierra por media, esto es también. Sí. Los remedios de Co, que es un equipo también descendido de segunda especial, no sé si del año pasado, Hace dos, el año pasado hace dos, pero bueno, tienen también un equipo fuerte, ¿no? Sí, me imagino, a segunda especial. Me imagino que sean, pues, los que han jugado allí toda la vida, Fermín, no sé si, si era jugando el hermano de Jorge, el que juega en San Pedro, entonces es una peña, pues, el que juega en segunda especial, que tal, tiene experiencia, pues, pues, para esta categoría, tiene que estar arriba. En estas categorías cuenta mucho, sobre todo, fichajes de gente joven y de gente que lleva varios años en la misma peña y que cogen una racha buena y hacen una liga y al final consiguen los ascensos, ¿no? También cuenta mucho. Sí, la mezcla, esa buena conjunción de los que vienen con la experiencia, pues, sobre todo los veteranos, porque ahora ya es hasta 17 metros, ya hasta ahí se defiende, el que haya jugado mucho, pues, te defiendes bastante, aparte de 17 para atrás, pues, cuesta, entonces ahí. Ya se está mal, ¿no? Yo recuerdo. Bueno, pues, nos vamos al grupo cuarto, donde Thanos sigue dominador, venciendo este fin de semana 1-5 a la Praia de Ruiz Señada, los de Jota Cuesta, pues, que le van siguiendo un poco la estela, venciendo a los de Luis, tiene línea 4-2, yo creo que son los dos equipos que van a estar luchando por la liga, vamos a ver si son capaces Darío Gutiérrez, Castillo y Gustavo Blau de seguirles un poco la estela, ya están a 3-4 puntos, se les están escapando un poco, pero son los equipos que tienen que intentar robarles puntos e intentar aguantarles, ¿no? Sí, sí, yo pienso que Castillo siempre pensaba que iba a estar más arriba, un poquito más arriba, pues, bueno, están ahí a 3 puntos, yo creo que es una peña que es la que le puede hacer frente a los detalles. Además, Castillo, que también han tenido bajas de jugadores, David, que se fue al Calderón, Sí, pero bueno, empezaron así un poco tal y se han reforzado ellos mismos, están con más confianza y bueno, yo los veo, los veo arriba. Quizás veíamos un poco más de pelea al principio, ahora sí que se están escapando un poco estos dos equipos, tanto Tanos, que es recién descendido, que nada más que ha perdido un partido. Sí, yo también es un, es el grupo que me ha pedido a tal por el tema de la peña de Darío Gutiérrez, de Puente, de allí, yo este año solo me ha coincidido ir a verles dos partidos, ha sido contra Tanos y contra Acuesta, contra los dos primeros, contra Acuesta empataron, y contra Tanos perdieron y hay esos cinco equipos, si es cierto que Tanos, esto lo es siempre, ha hecho esos puntos porque ganan a todos, pero en la segunda vuelta igual contra los directos no les sacas y te, pues al final lo es siempre, Tanos es una peña que les busca, veterana, yo cuando empecé a jugar a los bolos, hace ya, ya jugaban, ya jugaban, ya desarmé yo, jugué contra ellos y todavía siguen, siguen dando guerra, o sea que son gente que saben lo que hacen y bueno, y bueno, y Cuesta así pues, pues con Bruno, con Marcos, con gente joven que no tiene, con Jonathan, jugaban menos al bolo y luego Puente, por ejemplo, que ha dado un pequeño paso importante para aumentar la lucha que ha ganado Castillo 5-1 esta semana, que si no ganaba pues ya se quedaba prácticamente descolgado porque con los de arriba puede que había perdido con todos y solo había empatado con Cuesta y perdía tercero y consiguió remontar y bueno, esta victoria les ha sido importante por lo menos para estar ahí. Los de Darío Gutiérrez que el otro día estuve viendo tirar a un chico muy joven, no sé si recuerdo el nombre, se llama Diego, Diego Pogo, que es zurdo, la verdad es que me encantó la manera de jugar, sí que no hizo bolos y nunca era, pero tiene una manera de jugar muy bonita y yo creo que va a ser un buen jugador. Yo personalmente no lo conocía, sé que jugaba en la Peña de Llama el año pasado y este año me ha ofrecido dos partidos y la verdad es que juega muy bien, la bala muy bien a las dos manos y no debe tener 19 años me parece, o menos incluso. Es que Puente, los que están jugando ahora, es una peña muy joven porque está Marín Muridas que no tiene 20 años me parece, Diego Pogo que es de la menor edad que él, o sea, 19 años, Ángel Junco que tiene 22 y Juan que es un buquitín que es como yo me parece, 32 años porque luego está Celso y ya Pachín está por allí pero no juegan y entonces es una peña joven y bueno, a ver hasta donde llega. Bueno, pues cambiamos, nos vamos a la tercera categoría en el grupo 1 los del Corro de Vargas que siguen aquí liderando frente a los de Hogar el productor yo creo que son los equipos, la verdad es que hay bastante igualdad en este grupo 1 con Fernando Ateca los tres equipos que van a estar en ese grupo 1 de tercera categoría en el grupo 2 los de Pámanes aquí sí que estos están dominando bastante aunque este fin de semana bueno, pues han perdido el primer punto de toda la temporada llevaban 5 partidos seguidos ganados han empatado el sexto partido contra Virgen de la Cama pero siguen líderes la verdad es los de Pensión, Cafetería, Oria son los dos equipos que no han perdido ningún partido de este grupo 1 son los dos que yo creo que que van a estar ahí arriba en este grupo en este grupo 2 de tercera categoría en el grupo 3 los de Distribuciones ELEZ que son líderes con 14 puntos los de Ebro Ciudad de Reynosa que tienen 11 que tienen pues un partido menos también los de Ebro que esta semana pues empataban con Villa Sevil empezaban muy bien los de Ebro pero que bueno, quizás ahora están perdiendo más puntos y igual les está costando un poco más aguantar a los líderes en el grupo 4 los de Casa Cholo que bueno pues son bastante dominadores que los conoce bien Fran a los de Casa Cholo que llevan bueno pues sin perder todavía ningún partido han empatado dos son líderes con 14 puntos y ahí está compitiendo también la peña de Cobreces Valcañardo también una de las peñas donde Fran tiene mucho que ver porque tiene también a esos chavales jugando en ella sí todos los chavales son todos cadetes bueno ya lo hicimos el año pasado en vez de hacer jugar la liga de cadetes pues decidimos hacer que compitan en tercera cogiendo un poco más ya de nivel y tal y bueno hasta ahora hemos estado ahí muy bajos porque estamos jugando casi todos al fútbol pero ahora ya acabó el fútbol y ahora igual ya empiezan a entrenar los bolos cuesta cuesta la verdad es que mantenerlos ahí mucho mucho pero bueno estoy muy contento con ellos se recuperaba además esa peña hace un par de años porque sí que Valcañardo tenía peña hace varios años pero había desaparecido sí porque era gente mayor veteranos y tal y bueno lo hemos recuperado ahora ya te digo con críos de la escuela los hemos subido ahí al final la escuela que un poco más o menos va dando frutos pues hombre y que siga dando por el trabajo también mucho del que hace Fran bueno de todos bueno pues cambiamos nos vamos a la categoría de veteranos una categoría donde Peña Castillo bueno pues si era el fin de semana yo creo para Peña Castillo para saber cómo se encontraba en ese momento jugaba contra el líder contra José Luis Álvaro y al final se llevaba la victoria por 5 a 1 los de Peña Castillo que yo creo que han visto que se les podía escapar la liga y han apretado un poquitín el acelerador y la verdad es que un 5 a 1 a los de José Luis Álvaro que la verdad es que lo estaban haciendo francamente muy bien el segundo partido me parece que no lo han podido disputar los de José Luis Álvaro tienen pendiente así que sin desganarlos estarían igualados en la clasificación pero tampoco hay que dejarse atrás a los de Aguanaz y Posadillo que están ahí a 2-3 puntos una liga que quizás pensábamos que iba a estar menos competida de lo que está siendo con Peña Castillo y José Luis Álvaro Aguanaz y Posadillo que están ahí metidos arriba sí, encima ya han visto que Peña Castillo que va sin perder dos temporadas creo o algo así ya ven que se le puede meter mano que no son tan fiables por decirlo de alguna manera y bueno al final eso es bueno para la competición y bien los de nuestra zona ¿no? los de Vanillas que ganaron los dos partidos ganaron 0-6 y 5-1 la verdad es que sí que están ahí situados en la zona media al final haciendo las ligas más o menos como todos los años a Vanillas cada año se van haciendo más mayores y les va costando algo más pero siempre están por esa zona media tabla hacia arriba los de Vanillas la verdad es que han tenido bueno estos días alguno de ellos ha ido por ahí han estado por ahí de excursión y les ha venido bien la excursión bueno pues cambiamos nos vamos a la categoría femenina donde descansaba la Carmecita que ya la semana pasada no jugaba con ese partido suspendido esta semana descansaba pero aún así pues sí que líder con 14 puntos tiene bastante cancha incluso sin disputar dos partidos sigue líder la verdad es que el campo de Yusso bueno pues quizás es la que le está aguantando un poco más sorprende muy bien la liga de las jugadoras de Carandía que lo están haciendo francamente muy bien es una peña que creaban en una temporada pasada así que lo están haciendo francamente muy bien estando por encima de Concejón de Ibrio y de Macuerras que son peñas ya con más solena la Carmecita el año pasado me parece que sorprendió un partido el primero el primero y ganó Copa y Liga luego ves el año pasado el tema individual también sus jugadoras coparon Cire Cina los campeonatos y bueno este año pues si son el mismo grupo encima el año pasado sé que Judit tuvo que dejarlo por lesión pues este año está ya jugando y jugada toda la liga no, no está jugando no, no está jugando sigue lesionada la verdad es que es una pena que todavía no ha habido debutar pues más a mi favor si no está jugando entonces el único chance que puede haber es que cuando se enfrenten la Carmecita y las de campo pero vamos que todo tiene la punta que será que se lo van a llevar de calle que se lo van a llevar de calle bueno nos vamos con los con los jóvenes la categoría cadete el fin de semana bueno pues que sigue líder los de Casar de Periedo con Peña Castillo la verdad es que lo están haciendo las dos Peñas pues muy bien líderes los de Toño Gómez que se han puesto a un punto con cinco igual que la escuela de Manuel García la verdad es que bueno pues bastante igualdad porque los cuatro primeros están en un punto de estas ocho escuelas de vuelos de cadetes la verdad es que está bastante reñida esta liga de cadetes sobre todo por la zona alta y nos vamos a la liga asturiana la liga asturiana que llegaba que llegaba a su al final de la de la primera vuelta a ver si lo encuentro por aquí Marcelo porque porque es que la tecnología a veces falla es que el papel lo tiene además es que lo tiene mi compañero Alfonso lo tiene por allí el papel nunca falla Jaime no la verdad es que no pero Marcelo que no lo tiene que no lo tiene apuntado de todas formas los están viendo ahí los resultados en pantalla de la categoría asturiana que llegaba a su fin de la primera vuelta con los resultados de de Bilde 2 Pancar 4 Miguel Purón 3 Lamazuga 3 Colombre 2 y Cue 4 el líder que es Pancar yo creo que un equipo muy fuerte del Pancar con 12 puntos Cue que es segundo con 10 Bilde que es tercero con 6 puntos Colombre es con 4 Lamazuga con 3 y Miguel Purón que cierra la clasificación con 3 puntos una liga que yo creo que Pancar que tiene uno de los jugadores que yo creo que también estuvo en la meña de Cobreces que es Juanjo Largo ¿no? si no 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 Juanjo no o que por lo menos siempre no sé porque me quedaba a mí no estuvo vinculado en Cobreces porque estuvo yo de profesor de gimnasia en el colegio y estuvo con los críos y tal pero no llegó a jugar pero bueno un jugador también de los que han rodado por muchísimos sitios un gran jugador ¿no? también Juanjo Largo que está ahí metido en esa liga asturiana que yo creo que van a volver a ganar la liga este año si, si me aseguro bueno pues ese es el repaso a las distintas categorías del Bolo Palma con esa jornada doble para algunas de ellas ahora vamos a ir a nuestro recuerdo de sabios vamos a recuperar otra vez a Nisi Hoyos no a recuperar porque es la segunda parte de aquella conversación que manteníamos con él allí en en Mascuerras en la bolera Manuel Escalante nos dejó muchas perlas mi pariente Nisi Hoyos el zurdo de Mascuerras y vamos a seguir hablando con él además habrá nota de folclore también estábamos dentro de las fiestas de San Isidro ya estaban por allí unas chicas muy guapas y muy majas que ustedes van a conocer rápidamente en cuanto aparezcan en pantalla pero vamos a escuchar en Recuerdo de Sabios continuamos segunda parte con Nisi Hoyos los desplazamientos Nisio ahora claro ahora más fácil ahora todo el mundo va en coche vosotros andando en bici o en moto como se podía y en el tren en el tren yo fui con Mini más de cuatro veces que fuimos a Peña Castillo y íbamos llevábamos las bolas en un saco y llegábamos a Darzo y allí el tren íbamos despacio y tirábamos tirábamos primero el saco de las bolas y después ya nos tirábamos nosotros en el tren y arrancábamos igual que dos pobres con el saco a cuestas por aquella mesa allá a Peña Castillo donde Mateo o sea que habéis hecho de todo por jugar a los bolos por un deporte que os gustaba tanto y que os gusta y nos gusta nos gustaba y nos gusta ahora nos gusta más velo porque porque sí pero yo no yo no sé la juventud de hoy en día tenían que jugar al doble tenían que jugar al doble porque es que vamos nosotros cuando veníamos a jugar aquí pues igual ya ya habíamos tomado un par de copas solo un par un par de copas nada más nosotros no andábamos ni con agua ni con a mí me da igual cuando venía del tiro para abajo había por ahí cuatro viejucos y eso que siempre te preguntaban y siempre tal y eso siempre hablamos con ellos y siempre eso hoy no puedes hablar con nadie no puedes decir nada a nadie se desconcentran si yo es que yo no sé y yo yo le yo les digo algunas veces algunos que le digo coño pues has metido esta bola de esta manera tal digo métela de esta manera y tal hostia le molesta que le digas algo de eso del juego que ya saben más que tú digo yo oye chico no yo no le vuelvo a decir más a nadie cuando no me parece así un poquitín que tal me cojo el dos y me voy a donde Vicentín al bar y carretera discutir para qué no 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 discutir de volón aparte de Nisio aparte de Mini con el que tuviste una relación y sigues teniendo muy estrecha Sidorín que también nos hablabas de él Julito Cebada que también la habéis tenido bueno Julito ya Julito era era mundial era lo mejor lo mejor que había en la bolera entonces porque aquel hombre yo nunca le vi ni empadado ni nunca le vi nada siempre riéndose hablando con una normalidad y una cosa de la leche yo ese hombre yo para mí era un majísimo pero majísimo y lo es porque no hace tanto que todavía que estuve con él y y claro ya tiene ochenta ochenta y algo y y sigue lo mismo antes decía que estamos en la bolera que lleva el nombre de Manuel Escalante un jugador mítico aquí de Mascuerra su vivero está justamente detrás de nosotros había buena relación con con Manuel pues yo sí pero siempre que veníamos a jugar aquí siempre teníamos pique porque claro era era una peseta lo que se pagaba el pinche y la peseta esa no sé si sería por la peseta o por ganar por ganar sería por ganar por ganar y me echaba siempre a ganar y eso me echaba a quince o a dieciséis o diecisiete y eso y cuando yo estaba tirando se me ponía se me ponía de frente ahí bajo en el virle y empezaba a bailar la pesetita la pesetita la pesetita te provocaba ¿eh? eso para calentarme y que eso pues yo todavía más me calentaba y con más ganas tiraba con más raza tiraba para para ganarle para limpiarle como eso y sí le gané varias veces bueno de aquellos míticos era el que seguramente como era vecino tenías más relación pero con los otros también ¿no? con los jugadores esos más míticos la partidona etcétera etcétera sí sí con todos con todos eso sí el que más eso era cabello cabello era un hombre también y eso que era serio pero conmigo no o sea conmigo era un hombre que hablaba mucho conmigo y vosotros que veníais detrás dando fuerte no les haría tampoco mucha gracia no lo que más le fastidiaba a él sabes cuando jugamos nosotros en la peña de aquí que jugamos en primera también aquí Lolo Escalante no jugaba en contra nuestra aquí en el pueblo jugaba Línguez Largo pero allá en las higueras jugaba a él y claro yo era pues como quien dice un criu tendría yo 17 18 años o por ahí y vamos a jugar allí y nos ponían 20 metros como me veía a mí un criu que veía eso y nos ponían 20 metros bueno y me decía a mí mini 20 metros ah digo ya sabes lo que tienes que hacer raya alta y el emboque fácil digo que si es el mío y raya alta y el emboque fácil vieras a cabello porque esto no jugar a los bolos porque esto tal claro querían poner el tiro y la raya claro digo coño y para qué os vais vosotros a 20 metros para fastidiarme a mí no porque los otros veías que tal era como yo era un crío digo pues ahora hay que ya sabes pero un crío con mucha planta que vemos fotos ahí donde inició ahora los años que van pasando pero un joven con mucha planta pues sí primero sí porque es que yo ya tenía esos años pero yo ya estaba tirando madera cargando camiones de madera y entonces a mí las bolas de 2 kilos pues no me pesaban nada y las bolas no eran como las de ahora no eran tan no las estaban tan tan preparadas como ahora y tan redondas y tan eso pero yo las mías eran 2 200 de 16 metros y todavía eran chicas porque andabas a la madera y andabas eso cogías las bolas y no te pesaban nada ahora ya se puede decir ahora que han pasado tantos años ¿ganaste el dinero con los bolos? pues te digo la verdad que no me defendí en lo que eso pero no no hubo fichaje bueno importante por ahí ni cuando la textil ni nada pues el que más fue fue en la textil yo salí de aquí de la peña de aquí y fui a Roy la primera vez que salí de aquí fui a Roy y y me dieron lo primero el primer año 3.000 pesetas y mil me las dio Calistín que fue cuando fue a jugar él a la bolística que fue cuando entró en la general a trabajar que fue a trabajar y allí me dio el de su bolsillo mil pesetas y el segundo año 2.500 me dieron y quedamos campeones de liga en el 70 y 1 y de Roy fuiste a la textil y de Roy fui a la textil que fue lo que más me dieron entonces que fueron 20.000 pesetas a mí y a Sidorín que fueron a buscarnos a los dos nos daban 18 y yo le dije que no que si me daban 20 que si y Sidorín dijo dice lo que hagan hecho está digo pues se lo dije a Ramón Ríos digo si si nos dais 20.000 pesetas a cada uno bien si no digo y te voy a decir una cosa digo si nos dan 15 si nos dan 15 en Roy nos quedamos en Roy le dije o sea que nosotros si tú nos das 20 pasa esto tenemos que hablar primero con Calisto vamos allá y hablamos con Calisto y a ver si nos dan allí 15 nos quedamos allí estabais contentos exactamente y quien era con quien negociabais en la textil en la textil eran Ramón Ríos y quienes más Mundola Madrid me pagué también era y los otros no me recuerdo ahora muy fueron buenos años en esa peña si que fue cuando subió a primera fue cuando subió a primera eran entonces había había mucha gente iba mucha gente allí cuando eso una bolera que se perdió y la han vuelto a recuperar ahora hay una liga de bares y la he visto recuperada que da gusto verla pues si porque estaba primero estaba perdida una bolera además que siempre se ha jugado ya los bolos y era la la promotora de de cabezón de la sal la la bolera esa estamos en San Isidro antes comentaba que que estábamos dentro de las fiestas de San Isidro celebrándose aquí en en Mascuerras fuiste alguna vez a San Isidro a Madrid a San Isidro sí fui unas cuantas y acertasteis a llegar bien pues sí pues te voy a decir la verdad que un año un año anduvimos no sé si fue el primero o el segundo hubo que andar preguntando y eso y que no que no aparecía la bolera no aparecía la bolera y aquel año en qué fuiste y con quién pues fuimos con con Sidorín y no encontraba la bolera no en una en la furgoneta que tenía él y no encontrábamos la bolera aquello fue más gorda que gorda y es que además ni la policía sabía dónde está la bolera aquí viene cualquiera y pregunta la bolera de Mascuerras enseguida aparece allí en Madrid pero es que allí en Madrid nos llevaban las boleras esas de boling el bolo americano si el bolo es americano y eso nosotros ni idea de eso que íbamos a tener ni idea aquello fue gordísima bueno pues viajó con los bolos disfrutó de los bolos conoció mucha gente muchos amigos la verdad es que da gusto conversar con Isio Hoyos tiene muchísimas anécdotas que contar la vida le ha dado muchos palos no te ha tratado muy bien pues además de verdad que no me ha dado unos palos pero muy grandes he trabajado muchísimo he tenido mala suerte en la vida pero bueno hay que hay que tirar para adelante y hay que y hay que ser fuerte porque en esta vida es la que te va enseñando poco a poco un ejemplo son sus palabras y ahora estaba esperando a Mirín estaba esperando a Mirín el de Cos para irse a tomar un blanco pues sí pero no sé si se habrá marchado porque vamos vamos hasta la arcena mayor a los tojos el otro día estuvimos en en Colsa y por ahí eso le gusta a él subir y ver los montes que los ves ahora ver desde hojas y eso eso a él le chifla le chifla eso tú a los bolos y él al boxeo sí él al boxeo decían decían no lo sé tú que le conoces mejor decían que era capaz de segar verde con una mano sí sí llevaba dos cuando iba a segar llevaba dos cuando ya el uno ya no le cortaba cogía el otro y así estaba hasta mi día segando igual que un aceomo igual que un aceomo no se estaba mal a ti tampoco no 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 yo aquí me enseñó un señor un señor que fue un don segando salustiano que era lo mejor que había por aquí segando picando el dalle dando pizarra administrando el dalle y además de los bolos de de las aventuras que nos cuentas oye el cante no se os da mal a los a los hoyos no además de verdad a los hoyos y a los puentes y a los puentes y eso de ahora cuando vienes a la bolera por cierto vienes a ver los bolos aquí a la sí 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 todos los domingos vengo a y a las mujeres también hay una peña femenina de mucha calidad aquí aquí es lo que tiene lo que pasa que la gente en vez de ayudar a a las chavalas en vez de ayudarlas los de la misma peña de aquí que no la no las ayudan tampoco que nada más que quieren estar ellos en la bolera y no los bolos es de todos si y si tú tienes una peña aquí femenina hay que también hay que ayudarla un poco no queramos todo para nosotros oye que ellas también pero es que no las ayudan y juegan muy bien a los bolos las chicas pues claro que juegan claro que juegan igual aceptan los consejos mejor que los hombres cuando le dices mete esta bola pues sí sí porque te escuchan te escuchan y te eso nunca te dicen pues no no que yo no puedo así de esta manera y tal por lo menos cuando vienen a entrenar se ponen y se ponen con interés a a vilar o a tirar del tiro o muchas veces le dices a ver porque cierras esta bola o ayer estaba haciendo bien y tal y porque cierras esta bola tú mira el pie que tiras adelante cuando vas a echar el pie adelante mira ve si le echas de frente o le echas un poquitín más abierto tienes que mirar al pulgar tuyo o a la mano a la mano tienes que echar siempre el pie derecho adelante y al pulgar tuyo siempre que tienes que abrirle un poquitín y si no tienes cintura todavía más bueno una clase magistral que nos acaba de dar Nisiollos aquí sobre sobre los bolos y también en vuestros años ir a un partido una partida ir a un concurso no solamente ir a tirar sino que después que acababa el concurso os quedabais allí compartíais en el bar salían las canciones montañesas bueno había una cierta camaradería que ahora ya casi no existe ahora ya no existe eso ahora ya se recogen las bolas a la a la a la a la petaca esa con ruedas como digo yo a la petaca con ruedas y al coche con la chavala o la mujer y eso y carretera ya no hay más primero pues había esa armonía e ibas a a pinchar a pinchar algo comías algo echabas la las charlas esas de de aquella tirada de 18 metros o de 19 o de 14 o de eso y siempre echabas eso y después ya que se calentaba un poquitín la boca pues ya empezabas a echarnos a cantar ya sabes era lo bonito de los bolos también lo más bonito que ahí es donde se hacen muchos amigos muchos muchos yo me acuerdo me acuerdo un año que fuimos que fuimos a Molledo a jugar a los bolos Sidorín y yo y era por parejas y aquel año fui a buscarme Sidorín y a mí a la cantera a Santa Lucía y y ya íbamos tarde y teníamos que desempatar con Brown y Vacas y yo pues iba que no llevaba pantalón azul y yo no llevaba la ropa ni nada llegamos allá ya íbamos tarde y y y los ganamos el desempate a Brown y a Vacas y después me dice el árbitro dice Hoyos tienes que jugar con camisa blanca y y playeras blancas así no puedes jugar digo me cago en la hoja la he moliado digo me ha fastidiado digo pues porque no no traigo no traigo ropa vengo ahora mismo de trabajar de la cantera y digo llegué a casa y no estaba la mujer en casa y y un muchacho de allí de Pando me preguntó dice Hoyos ¿qué te pasa? digo ¿me pasa esto? dice ven para acá y allí en la esquina de 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 la bolera arriba había un garito de un poco de tienda y eso entré para allá con él me dio la la camisa las playeras y y al fin jugamos la final con Linares y Arenal ojo porque nos ganaron porque se me se me cayó Sidorín en la última mano pero no digas eso que no sé que lo va a haber me da igual me da igual porque lo sabe él que la cagó él que lió que lió pues que me subió cuatro bolos íbamos a 32 hombre me subió cuatro bolos y había subido yo nueve íbamos a 32 le dejé tres virles a él de esos de la mano de él que eso los los mordía eso los mordía él y y me vio dos uno y tres y casi lo muerdes tú a él y a él el hombre claro estaba como yo creo que se fue abajo porque del deseo ese y de ganarlo y de meterle eso yo creo que eso fue lo fue su contra sí porque además es que habíamos empatado la otra tirada nos habían echado también a ganar a 32 y entonces me faltaban a mí cinco y seis con la última bola y tiré cinco para para igualar y cuando a ellos ya le estaban dando la mano a ellos le estaban dando la mano dándole ya la la enhorabuena cuando yo tiré los cinco que empatamos mira si Dorín lo si Dorín lo estaba yendo por detrás se me tira así por detrás y que igual que un lobo encima y me pegó un liñazo con una mano así en las orejas y eso de la leche de alegría de alegría así de eso porque él estaba viendo que le estaban dando la mano atrás ya ya están muertos decían estos están muertos cinco no tira hoyos ni bueno bueno qué cojones va a tirar va a tirar cinco bueno bueno y menos en la última mano pero qué hoyos qué hoyos estaba con una serenidad y una y una cosa y yo tenía más ganas que él pero yo hasta que no los hiciese entonces no iba yo a por él bueno pues la verdad es que da gusto poder compartir poder hablar con Nisio Hoyos mi primo mi primo Nisio el zurdo de de Mascuerras tiene muchas anécdotas muchas historias que contar de nuestro deporte el deporte vernáculo de Cantabria le prometo que vamos a volver otro día para seguir hablando con él porque el tiempo apremia aquí en la televisión y no nos queda más tiempo para poder ofrecer a los espectadores pero la verdad es que hemos disfrutado mucho con él como decía antes es una persona muy amable muy querida muy cariñosa que la vida le ha dado muchos muchos golpes pero ha sabido sobreponerse y como él decía hay que aprender de esos golpes y seguir para adelante ha sido un placer compartir contigo Nisio Hoyos muchas gracias a vosotros y oye si os hace falta otro día lo que sea pues ya sabéis donde estoy y lo que haga falta pero la próxima vez hay que poner aquí un cuartillo de vino por lo menos sí un poquitín de algo o el porrón o la bota muchas gracias chau 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 Recuerdo de Sabios Espero que les haya gustado con música y todo de la región Los bolos y la música siempre han tenido muy buena relación Y bueno, pues ya para ir cerrando Jaime, las noticias de Arraya Alta para esta semana Bueno, esta semana que no habrá liga este fin de semana porque se juega San Isidro en Madrid No sé si Luis bajará por allí Sí, me toca tirar el sábado a las 12 menos 10 ¿De la noche? No, no, de la mañana De la noche ya veremos No era para ir contigo Oye, pues yo te llevo O sea Y sí, lo bajamos bajamos para Madrid Aprovecharemos para hacer alguna visitilla por allí No voy a decir dónde va a ir porque no sé exactamente Uy, 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 no, esto ha sonado fatal No sé, Luis, si tienes algo que aquí tienes que dar explicaciones pero ha sonado muy fuerte No, no, yo sé dónde voy a ir porque además están contentos los tanto Franco como Luis que están de celebración con esa liga que ha conseguido el Real Madrid que son los dos madridistas hay que felicitarles y seguro que Luis pues va a ir No, son los tres Pero yo lo tengo en Pues sí, iremos a ver la 33 Bueno, ver dónde va a ir Por si alguno había pensado mal que la noche de Madrid es muy larga Pues no, quiero ir a la sala de trofeos ahí a ver la nueva Pues Anisidro que se va a jugar durante el fin de semana Intentaremos pues Jaime puso el bautizo de Lucas coincidiendo con este torneo O sea, lo ha pensado bien en casa No lo pensó Jaime Lo pensaron en casa ¿Cómo podemos conseguir que no vaya Jaime a San Isidro? Le ponemos el bautizo de Lucas y así le tenemos atado Pero bueno, así todo el domingo Ya veremos Se llega rápido, Maris Y si se madruga, se llega pronto Y se está muy a gusto en aquella bolera La verdad es que sí La verdad es que sí Que tuvimos la suerte de jugar también la Liga Nacional allí con Cobreces Y pasamos buenos días Son instalaciones perfectas Me dan ganas de coger esto y empezar a merendar ya pero automáticamente Estas cajas son para nuestros invitados para Fran y para Luis de nuestro patricionador Río Deva en las auténticas corbatas de Unquera Estas se las vamos a regalar a ellos como hacemos todos los programas y tienen que firmar en el emboque Tienen que firmar en este libro de visitas que tenemos aquí Luis, le vamos a dar a Fran aquella otra que hay allí y le damos el emboque que tenemos aquí desde el comienzo de la temporada para que nos firme ahí y nos deje su rúbrica para guardarla en este libro de visitas tan especial de Arraya Alta y también va a firmar ahí nuestro amigo Luis Fernández de la Peña Holística Mali a ver si esta firma te da suerte y firmas un contrato gordo Decía que tenía mejor el emboque que tenía mejor el emboque y al contrario es normal bueno pues ahí tenemos aunque bueno igual pesa más las buenas de algunos ahí tenemos las camisetas de las dos peñas las dos camisetas tanto la de Cobreces como la de la Mali para que los patrocinadores se vean también representados en nuestro programa de Arraya Alta nos han traído una botella de vino las corbatas con vino también están muy ricas yo creo que es el dulce que se puede comer con todo con cerveza con lo que quieras se adapta perfectamente las corbatas ese vino además que entrega la Peña Holística a Cobreces también a todos sus socios si exactamente le damos una botella a cada socio y en este caso pues lo arreglamos a los amigos una botella a cada socio y si cobran cuatro perras por ser socio vale más el vino que hay que ser socio Fran sabe de esto Fran sabe de esto por eso lleva tantos años la idea lo tiene bien porque además hacen una cena de socios también hay una excursión si 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 lo maneja bien lo maneja Fran se le da muy bien y además tiene una hija que canta muy bien también fantásticamente bien y bolos y folclores siempre han estado unidos como decía antes bueno pues no sé si queda algo más que añadir y a Fran y a Luis ha sido un placer que vengáis aquí a la tele gracias a vosotros esta es vuestra casa la gente ya lo he dicho en otras ocasiones escuchar a gente que sabe de bolos es lo mejor para que los que sabemos menos vayamos aprendiendo y nada analizar las competiciones con vosotros pues es un auténtico placer porque los jugadores y los presidentes y los que están metidos en el cotarro son al final los que más saben de esto pues nada Fran muchas gracias por venir muchas gracias a vosotros mucha suerte esta temporada gracias y Luis lo mismo hay que ir sumando intentaremos la verdad es que os he visto alguna vez y jugáis muy bien a los bolos la calidad está ahí y yo creo que esto es el ser novato si es lo que hablamos al principio falta eso y luego ser 14 no es que estamos jugando mal pero falta un plus para estar al nivel del resto de peñas pero bueno vosotros lo disfrutad disfrutad todo lo que podáis nosotros lo tenemos claro porque estoy convencido que no será la última vez que estéis ahí en división de honor esperemos porque si se dan esta peña en otra hay calidad suficiente para estar jugando arriba bueno amigo compañero pues nada veremos a ver si el lunes os traemos alguna imagen de Madrid o no eso lo dejamos entre ya veremos a ver si volvemos igual y bueno por lo menos vamos a comer ahí un cocidito madrileños y eso no eso es hay que convencer también a nuestro cámara claro la cosa es difícil la cosa es difícil y complicada Jaime García hasta aquí a Raya Alta en el programa de hoy os esperamos el próximo lunes hasta entonces son los bolos en Cantabria el deporte regional el que se juega en sus pueblos desde tiempo inmemorial lo jugaban mis abuelos y sus bisabuelos ya y los hombres de Alcavira en las fiestas de guardar tira la mano lanza el pulgar mete el emboque y ponte a virlar que tira la mano lanza el pulgar mete el emboque y ponte a virlar y los hombres de Alcavira que se llevara Hostal Residencia Río Debados, en Unquera Óscar Blanco Fernández, compraventa de material de derribo, piedra y madera Hermanos Borgolla, materiales de construcción Comercial Anievas, productos de limpieza industrial Bar-Restaurante Los Toneles Asturcantapos Bar Cuesta en Cerrazo Casa San Pedro en Torre El Refugio de Tano, restaurante Parrilla Discopá Restaurante Villa de Santillana, la mejor cocina tradicional de Cantabria